Los cielos de la ocupación se inundaron de misiles. Los hipersónicos Fatah recorrieron miles de kilómetros desde el corazón de Irán hasta las profundidades de los territorios ocupados. Cientos de misiles penetraron a la velocidad del rayo, anunciando una nueva victoria, la victoria de la resistencia sobre Israel. Este ataque no solo encarna la unidad de los frentes, sino que también profundiza la percepción de la capacidad de Irán en la mente de sus enemigos. El cuerpo de guardianes de la revolución confirmó que el ataque iraní fue ejecutado con lotes de un misil Fatah, que superan la velocidad del sonido y es uno de los logros estratégicos de su fuerza espacial. Gaza y Palestina recibieron el ataque con vítores de Dios es el más grande y aplausos. Los misiles hurcaron los cielos, iluminando la noche y transmitiendo a su gente, no están solos. Sobrevaloraron buques estadounidenses y occidentales desplegados en la región, así como las defensas aéreas israelíes, occidentales y sus aliados voluntarios, demostrando su capacidad para cambiar las reglas del juego al golpear a los estadounidenses antes que a Israel. Esta vez, el enemigo reconoce que el 80% de los misiles impactaron en sus objetivos, alcanzaron las profundidades de la entidad en solo 10 minutos y se pidió a los colonos que no difundieran imágenes de los impactos con la esperanza de formular una narrativa falsa que disminuyera la magnitud del ataque. Sin embargo, las grabaciones de los misiles de Irán, capturadas tanto por el enemigo como por sus aliados, están ahora en todas las pantallas, obligando al enemigo a reconocer sutilmente su conmoción. Aunque continúen lanzando mentiras para minimizar la importancia de los objetivos atacados por Irán. Según el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, entre los objetivos estuvieron las bases aéreas de Nebatim, Hatzarim y Telnov, situadas en el corazón de la entidad. También se apuntó a radares y sistemas de comunicación en los sistemas de defensa israelíes, incluidos los sistemas de misiles Arrow 1, 2 y 3, además de otros objetivos militares sensibles. El bombardeo en las profundidades de la entidad es, según el comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la primera respuesta iraní al asesinato del comandante Ismail Haniyah en Teherán, al martirio del Seyed de la Resistencia, Seyed Hassan Nasrallah, y al martirio del comandante general Abbas Nilforushan. Esta respuesta representa una certeza confirmada para todos los partidarios de la resistencia y una bofetada de fuego para sus enemigos.